Con la pilcha que pasa con la indumentaria, ¿se cumple o no se cumple? ¿Hay oferta? Pablo Gamba con esas respuestas, todo suyo, amigo. Muchas gracias, Juli. Bueno, estamos en pleno centro, en Gutiérrez y España. Nos vinimos a este lugar y vamos a hablar con el presidente de la CCTs, con Adrián Alín. Le vamos a preguntar, porque nosotros estuvimos haciendo con Canal 7 un recorrido por distintos negocios, por distintos comercios, para ver si se aplica Acción Moda. Así lo van a encontrar todos los clientes cuando intenten comprar mercadería, cuando intenten comprar indumentaria, concretamente. Bueno, ¿se está aplicando en diferentes lugares, en la gran cantidad de negocios que tenemos en el centro o en algunos solamente? Muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a la mesa. No, sí, yo creo que las 70 marcas están en la ciudad de Mendoza. Lo que sucede es que por ahí la información, algunos locales llegan, algunos son locales de franquicia. Y bueno, por ahí, en esto que decían de que todavía no llegaba la información, es real. Pero sí, está en varios locales, está identificado con un cartelito, los productos tienen el 30% de descuento y en 15 prendas. Bien, o sea que la persona llega al negocio y encuentra un cartel que dice Acción Moda. Tal cual, Acción Moda, pero también cabe destacar que esto está dirigido a las marcas y esto hace a la oferta y a la demanda. Hay productos en la indumentaria y fabricantes locales que también tienen muy buenos productos a muy bajos precios. Claro, por allí quizás no están dentro del programa Acción Moda, pero tienen precios quizás hasta más baratos. Tal cual, esto tiene la ciudad que la variedad, la calidad y la cantidad de productos que tienen. ¿Hasta cuándo tienen tiempo los negocios de poner este programa en vigencia? Porque nos hemos encontrado con algunos en donde no está directamente el programa. Bueno, la información acá es escasa porque siempre se maneja en Buenos Aires, no tenemos mayor información, pero bueno, en los próximos días esperemos tener más datos, ¿no? Es así, ¿30% de descuento quizás más o menos en algunas ocasiones? No, es el valor de aquellos productos que son de marca. ¿Y qué indumentaria entra en sí? Porque veíamos también en ropa para bebé, para niño, también de mujer, de hombre. Esto lo lanza, es un acuerdo que tiene el gobierno nacional con la Cámara de la Industria Textil de Ropa y también alcanza el calzado, algunos calzados, alguna ropa de niño y calzado para niños. Bueno, lo van a encontrar entonces como Acción Moda. Otra pregunta ya que aprovecho de tenerlo a mi lado, Aline. Respecto a la atención por Semana Santa, ¿cómo van a trabajar los comercios? Bueno, seguimos con el horario corrido en la ciudad, hay muchos comercios que siguen trabajando en horario corrido y como todos los años, jueves se va a trabajar, el jueves santo es un día laborable. ¿En qué horario? En horario corrido, de 9 a 21, el comercio tiene la disponibilidad de abrir en ese horario y el sábado normalmente. Normalmente, el día viernes no se trabaja. El viernes no se respeta el feriado santo. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, hasta allí la palabra de Adrián Alín, el presidente de la C-Cities, entonces Juli, en pleno centro, desde Gutiérrez y España. Impecable, Pablo. Iremos a buscarlos esos precios entonces. Abrazo grande y en un ratito volvemos con vos.